Las alertas sobre personas en labor de parto en marzo y abril de 2020 incrementaron en un 167% en comparación al mismo periodo del año anterior. No obstante, según el director general del ECU 911, Juan Zapata, en algunas provincias estas cifras son aún mayores. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 evidenció un incremento del 167% en las alertas de personas en labor de parto entre marzo y abril de 2020 con relación al mismo periodo de 2019. En marzo y abril de 2019 tuvimos 2.530, sin embargo, en este marzo y abril tuvimos 6.754, lo que es un incremento del 167%. Según un comunicado de la entidad, estas alertas se reciben desde domicilios, vehículos y carreteras. Allí también se informa que estas estadísticas son más preponderantes en ciertas provincias. Hay provincias inclusive donde estas cifras son mucho más marcadas. Por ejemplo, en Guayas tuvimos 163 y hoy tenemos 1.202, lo que es un crecimiento del 637%. En Pichinchas incremento del 417%. Y Azuay, lo que es un crecimiento del 171%. El EQ911 explicó que para estas emergencias se ejecute el protocolo de la clave roja, es decir, asistencia inmediata y prioritaria. Los evaluadores del EQ911 solicitan la dirección del incidente e información necesaria para transferir la llamada al personal del Ministerio de Salud Pública. En muchos casos, los funcionarios facilitan su porte telefónico con instrucciones específicas sobre cómo proceder y dar una asistencia primaria hasta la llegada de la ambulancia. Pero esto depende de la etapa del parto, por lo que cuando ya está avanzado, algunas mujeres dan a luz en sus casas con la ayuda de un familiar a través de las indicaciones del personal de salud vía telefónica. Dentro de este ambiente tan complicado para el 911, estas articulaciones son noticias frescas, noticias motivadoras. El milagro de la vida, sobre todo en épocas tan difíciles. Según un reporte entregado por las autoridades del Servicio Integrado de Seguridad EQ911, durante la emergencia sanitaria aproximadamente se reciben 110 llamadas de labor de parto cada día. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.